Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos Si hay algo viejo que me saque el enojo Os insisto con la misma manera Os quedo inútil de atrapar los fugas Voy a cambiar los pies de este lugar Casi me convencen de que me importa ser igual Me vendieron gratis ese kit ultra especial Con los tips de moda y tips para enamorar Otra colora fría que sale desafinada Entre pantónimas y risas platificadas Pusando la vetrina y guillotinas afiladas Pa' ponernos la cabeza de princesas congelando hueco Tus recuerdos grabados, un balazo en el pecho Un cóctel de plomo y de sueños desechos De ángeles negros que preguntan por vos Y cantan recordando quién soy Eh, 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 eh Descartable Eh, eh, eh Honorable Eh, eh, eh Descartable Eh, eh, eh Honorable No hay más aburrido que ser El que tiene miedo a perder Hay algo más que mirar sin mirar Que correr para atrás y pensar en después ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nena, decí ¿Dónde estás? Y gritás En ese mar no me vas a olvidar Te olvidás de la sed que te da naufragar Busco otro hueco Tus recuerdos grabados, un balazo en el pecho Un cóctel de plomo y de sueños desechos De ángeles negros que preguntan por vos Y cantan recordando quién soy Otro hueco Tus recuerdos grabados, un balazo en el pecho Un cóctel de plomo y de sueños desechos De ángeles negros que preguntan por vos Y cantan recordando quién soy Eh, 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 eh Descartal Eh, eh, eh Honeral Eh, eh, eh Descartal Eh, eh, eh Honeral Eh, eh, eh Descartal Eh, eh Honeral Eh, eh Descartal Gracias por ver el video.